Breves delegacionales Para cubrir el déficit de atención médica en las delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras, el Gobierno de la Ciudad de México construye el Hospital General de Coajimalpa, que ofrecerá más de 72.000 consultas especializadas al año y más de 1.200 cirugías. Según el análisis costo-beneficio que realizó la Secretaría de Salud Capitalina, el proyecto beneficiará a 595.469 pacientes, para lo cual se invirtieron 500 millones de pesos, de los que 211.000 serán para equipamiento médico y administrativo. La delegación Benito Juárez busca extender el sistema Ecovici hacia la colonia Narvarte, pese a que la Asamblea Legislativa no asignó los 150 millones de pesos necesarios para este proyecto. La secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller, confirmó que en el presupuesto 2017 no hay asignación para instalar estaciones adicionales a las 171, con 2.500 bicicletas en funcionamiento desde febrero de 2015. El jefe delegacional, Christian von Rerich, informó que seguirá gestionando con la Asamblea para que se le otorguen dichos fondos a la delegación Benito Juárez. La aparición de socavones, hundimientos y grietas en Santa María Nativitas y el embarcadero de Zacapa es producto de la sobreexplotación del agua, por lo que el riesgo de que continúen apareciendo es alto, poniendo en peligro cientos de viviendas y la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Xochimilco, afirman vecinos de la zona. En una movilización realizada este martes, donde todos los participantes vistieron de negro en señal de luto, se presentaron estudios donde se afirma que los socavones no tienen que ver con una falla activa o fractura del asentamiento en un área rellena de materiales arcillosos, como señaló el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.